Alguno tendrá curiosidad de ver esto ¿Por qué estas cositas son lo mejor de la época? Primero por quien las hacía, o sea calidad Las demás son simples cartuchos estándar Que salieron por primera vez en el MSX Los Megarons famosos El primero, el Gladys, una MSX, perfecto Y también fueron los primeros en engañar diciendo que te dan un Mega Cuando en realidad te estaban dando 8 veces menos Los famosos Megabytes y Megabits ¿De acuerdo? Más o menos por esa época se creó este formato Este formato no es de Hudson Hudson colaboró en su creación inicial Pero realmente no es de Hudson Luego lo sacaron, digamos que era un formato que solamente tenías que pagar a Toshiba Si mal no recuerdo Y lo podías utilizar Por ejemplo en la Master System Los o SEGA Pero con una diferencia muy grande Aquí ves las patillas ¿Vale? La cantidad de patillas por ejemplo En los de MSX o los de Master System son muy pequeños Porque los chips de memoria que hay dentro Serán muchísimo más pequeños Este si mal no recuerdo que eran 2 Megas O sea lo que serían 256K breales En cambio uno de Master System en 16K 8K Y los de MSX por ahí van también Los de MSX usaban un adaptador En forma de cartucho Que sencillamente se ponía adentro Clasca Del ordenador Y luego tenía la ronda donde se ponía la tarjeta Y la verdad es que eran muy bonitas Las tarjetas venían en unos estuches Con el cartucho adaptador y tal Y eran muy muy bonitas Sabían no muchos juegos Pero eran curiosos Es curioso que Hudson se quisiera quedar con este sistema También hay que decir Que 30 años después Esto es una imagen grabada Encima de plástico Y a no ser que hayan sido Prácticamente arrastradas por el suelo Y pisoteadas, no verás ninguna Con daños Es increíble la calidad que llegaban a tener ¿Qué es esto? También escucharás muchas tonterías Del Street Fighter 2 Que si la barriga que tiene Idioteces Sencillamente Para que veas exactamente lo que es Esto de aquí Es la parte de información El resto Es un trozo de plástico Y ya está Es que no hay nada más Esto de aquí Ahora lo sacaremos Para que lo veáis Me da igual romper la UCAR Digamos que tengo No tengo ningún Ningún problema en sacrificarla Para estar ahí cogiendo polvo Me da bastante igual Lo vamos a hacer de manera bastante salvaje Porque es que como digo Me da igual Esto es cirugía de guerra Vamos a ver Más que nada Para que entendáis una cosa Estas tarjetas Va a ser lo que va a durar más De toda la generación 8 bits y 16 bits ¿Por qué? Ahora os voy a enseñar Por qué Vamos con cuidado De no hacernos una desgracia Para empezar Ya veis Que esta tarjeta Tiene 30 años El adhesivo Que se usó Desde luego No está caducado Como sí que está Caducado En casi todos Los cartuchos De madres japoneses Que la pegatina Se cae Pero bueno Es A ver Si consigo aquí Joder Cómo se resiste Quiero ir con mucho cuidado Porque si no Me voy a cortar aquí un dedo Y no tengo muchas ganas De ir a urgencias ahora A ver Primero la marcaremos un poco Vale Se resiste Como digo Cuidado al hacer estas cosillas Porque los dedos También la manera más fácil Es así Y levantar Oye sí Estoy rompiendo un espejarríodo Y Vale Aquí ya lo tenemos Vale Como veis Está pegado de huevos Pues básicamente Un AUKAR es esto ¿Vale? El slot aquí Con este pegamento Y aquí Es una especie de plancha flexible Por supuesto Esto no tiene nada que ver Con la calidad De por ejemplo De las De las De las UCAS De Lins Que realmente eran Asquerosas Era la porquería La porquería viva Del mal diseño Mala calidad Y mal todo Pero bueno Como la propia Lins En sí mismo Aquí como se ve Los chips Están protegidos Además de estar aquí dentro Esto va aquí dentro Totalmente Aquí está libre de aire Entonces Un cartucho de meadra Yo super Todos los chips Aparte de ser más grandes Consumir más Por ende Calentarse más Y necesitar más energía Están acompañados De más cosas Para poder apoyar Al chip Al ser tan grande Necesita más cosas Estos realmente Son dos chips de RAM Ya está O sea Un chip Y otro Y hay otras Que solo es uno en medio Por ejemplo Lo que sería La del Street Fighter 2 Es hasta aquí Entonces son varios chips de RAM Además Cada chip de RAM Como se nota Aquí se ve la forma Está totalmente protegido Del óxido Que hay en el mismo aire Que acaba oxidando Todo La soldadura Todo Como se ve Está totalmente Y absolutamente Perfecto ¿Por qué? Por estar guardado Aquí dentro Pues por eso digo Que estas tarjetas Van a ser los juegos Que van a durar De toda la época Tanto anterior Como posterior Porque realmente Ya no es solo Que tengan menos componentes Es más simple Consume menos Y los chips Están totalmente Impermeabilizados De todo O sea Es una especie De resina Que los protege ¿Vale? De acuerdo Ahora por curiosidad Si no lo he doblado Mucho Al sacarlo Vamos a probar Si funciona Como veis La calidad es increíble O sea Como estaba el adhesivo 30 años después La de jugos De madres japonesas Que he tenido que intentar En medio enganchar Porque se caía A trozos La mierda La pegatina Vamos a ver Vamos a ver Aquí veis El Space Harrier Esto es una GT Esto es una PC Engine GT Con la pantalla Modificada 3,5 Para que os deis cuenta De lo duro Que llega a ser esto Hay fallos gráficos Pero yo creo Que es sencillamente Porque se ha movido Vamos a ver Si hacemos que funcione Del todo Solamente por curiosidad Realmente Estás desenganchado Y puede ser que Sacándola Hayamos cortado Alguna pista Pero el formato Es sencillamente Alucinante Y que te sacaran Este formato En 1988 87 Para ser exacto Sigue fallando Pero como veis Arrancándola A lo bestia Con un cúter Y sigue funcionando Con fallos gráficos Porque he cortado Alguna pista Y lo he hecho A lo bestia Pero ahí está Con algún fallo gráfico Pero sigue funcionando Incluso con la música Y esto es para que veáis Lo que es realmente Una car Pero para que este No estoy seguro Este tal vez Sean 3 megas Y que sean Dos chips Es raro Lo tendría que mirar Pero bueno En el caso Es solamente Para que miréis Y para que vierais Como es De acuerdo Aparte Este es de los primeros Este es del 88 Que por cierto Es bastante mejor Que la versión De meadray Que la versión De meadray Todos los de SEA Descalindan Auténtico asco Aquí parece Que dañar una patilla Vamos a probar otra vez Pero bueno Más que nada Es para que vierais Realmente Lo que es una Ocar Porque uno se cansa De ir con 3 Con el Street Fighter 2 De Ocar Se han dicho En tal cantidad De idioteces Que digamos Cada vez que lo veía Decías Pero es que estáis tontos Que solo es una tapa De plástico Macho Pues nada Esto es una Ocar Hasta la siguiente entrada